De acuerdo con un estudio de calidad de la Procuraduría Federal del Consumidor, algunas leches que se distribuyen en nuestro país presentan irregularidades. De estas marcas consumidas, algunas no contienen lo prometido, otras no cumplen con el proceso de eliminación de lactosa y otras no son leche. No es tan recomendable tomar muchas fórmulas lácteas. ¿Cómo nos vamos a poder dar cuenta que estamos consumiendo fórmula láctea o leche de vaca? Pues principalmente lo que vamos a hacer es irnos a la apartada de los ingredientes, que está al lado de la tabla de valor nutrimental de la leche. Si la leche, en este caso X marca, dice leche 100% de vaca y empieza a mencionar las vitaminas, pues es una leche 100% de vaca y comprobamos que estamos tomando efectivamente leche. Productos de la marca Lala no cumplen con la norma por el proceso no regulado de eliminación de lactosa, ya que su densidad y contenidos de sólidos, no grasos, no son los mínimos requeridos. Algunos riesgos de consumir fórmula láctea en vez de leche son el aumento de infecciones gastrointestinales por la mala preparación de la leche y el empleo de agua no adecuada para el consumo humano. Si nos vamos a otra caja de leche y esa caja dice ingredientes como tal, leche de vaca, coma, grasa vegetal y lípidos, esa ya no es leche, nos está indicando que es una fórmula que es de la vaca, pero no es 100% leche. Pues no tendría como que el aporte nutrimental de vitaminas, minerales, calcio y algunas grasas buenas que son de la vaca, simplemente estaría tomando pura fórmula de la leche, como tal, pues son grasas vegetales que no les serviría de nada. La profesional de salud argumenta que es importante leer los etiquetados de los productos que se consumen, especialmente los de la leche y sus derivados. En el estudio de la Profeco se hace mención de algunos productos que se consumen en el territorio local, que no son ni siquiera leche. La fórmula láctea pues es simplemente agua y grasas vegetales, pero aclaro, también hay personas que lo consumen y no les cae nada mal. Al contrario, esa leche también se ha hecho un estudio que para los niños que tienen desnutrición les aporta muchas, ahora sí que hay ganancia de peso, por la grasa vegetal que trae la fórmula láctea. Para el ser humano se recomienda un aporte de unos 350 mililitros de leche al día, un vaso de leche al día pues no pasa nada. La recomendación para la población, además de leer los etiquetados de estos productos, es consumir la cantidad de leche acompañada de alguna fruta o cereal. En el caso de las personas que son intolerantes a la lactosa, pueden sustituir este alimento por algunas opciones vegetales. Para las personas que son intolerantes a la lactosa o en este caso a la leche de vaca, se les recomienda buscar otras alternativas como la leche vegetal, leche de soya, de coco, de arroz. Pues yo les recomiendo a la ciudadanía que siempre estén al pendiente tanto el etiquetado de la leche, la aportación nutrimental que tenga, leer bien los ingredientes, cuánto nos aporta también de azúcares, porque también la leche nos incluye azúcares y a veces hay leches que son mucho más caras y nos aportan muchísima azúcar, entonces hay que leer bien los etiquetados y también la fecha de caducidad. Para Alerta Chiapas, Erick Chandomí. Alerta Chiapas